vaya mire aquí están los guineos majonchos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 guineos majonchos será que los vamos a comer 6 cada uno Dina o 7 cada uno por ahí vamos para todo el día mire y aquí vamos con la señora cacerola porque la Dina me pregunta a mí ya es hora de comer don Mauricio el desayuno y me pregunta a ella que va a comer yo como lo que sea que se me antojó tortilla frita con queso y huevo pero ahora pregunta a dónde quiere el queso yo el queso así molido así el queso molido es como un antojo como que será que estoy embarazado yo ya me hice mi suculento cafecito porque ya pero me quedo caliente me hubiera regañado usted a mí Dina si yo le hubiera dado el café así no pero hágalo esperar por eso el café se toma para conversar una gran plática Dina de horas y horas y el café se va helando conforme va usted la plática y va deleitando el café ¿a usted le gusta rápido? no, ¿sabe cómo me gusta el café? hago el café y dejo que vendría y pegando haciendo queso y va diciendo que ya y cuando me acuerdo el truco yo trago el café pero así que yo esté mirando el bar y estoy media desocupada como ahorita que estoy cocinando me tengo que mover de aquí entonces miro el café y me quiero tragarlo pero no porque está caliente mire yo le voy a decir como tomaba café allá en Estados Unidos mire atendía una mesa un traguito café así otra mesa otro traje y había compañeros que le ponían señas porque era el mismo café va y le ponían señas para que no se lo fueran a tocar le ponían nombre con un lapicero y le ponían fulano fulano y no hombre Maui y hay alguien donde yo trabajaba llevaban algunos trabajadores llevaban su pan, sus frutas, su desayuno o algo y agitaban su puestecito y es de fulano y hay otra gente viva que le darles a pagar yo nunca te voy a tener un atrevimiento nunca lo he tenido, nunca lo tendré, nunca lo tuve a mí me ha regresado de jefe pero bueno y es que cuando otro compañero lleva comida le quitas ¿como anda trabajando ella? va haciendo así y siempre es un trago de una de algo porque hay gente que lleva su café del Don Quirona, otro del Starbucks así y otros lo hacen de ahí de trabajo el que quiere ahorrar ajá y le quitas yo siempre veía así que los otros compañeros lo quitaban, yo nunca tenía la costumbre yo siempre esperaba que me dijeran ¿querés? que te voy a regalar un puñito y le comparten una tacita así y le dan un poquito a uno así si yo agarraba pero que yo ojo porque anda muriéndome de hambre y me viera el compañero que tenía tu desayunito ahí porque traían ¿como se llama el? la comida es que un pan que venden en el Don Quirona que le meten un bacon un bacon? ajá un croissant ajá o a veces un huevo le meten ahí también entonces ahí lo ponían y lo partían así con que amores iban a porque como yo trabajaba con Ed Muffin ajá y yo me iba entonces trabajaba brisket el otro el que a usted le gusta el brisket muy el brisket me encanta aquí ahí en el Kentucky Fried Chicken vamos hoy vamos aquí le dicen al Kentucky Fried Chicken le dicen KFC le dicen aquí en El Salvador pero venden vieron que rico más el otro el KFC el KFC así llegamos a El Salvador así que si le dices un mapa mire ¡pum! quiero ir al KFC se oye raro KFC y cuando yo lo hice primero ¿qué es eso? vamos dijeron al KFC ¿qué es eso? pero cuando yo voy a mirar el lugar es el Kentucky Fried Chicken el Kentucky Fried Chicken rico y el pancito ¿cómo es el pancito? brisket lo venden con un toque salvadoreño pues allá en Estados Unidos lo hacen igualito como que salvadoreño así sabe aquí bien rico pues vamos a ir porque ayer no celebramos no ayer era el día de celebrar pero pero está bien hubieron rayos y centellas sí no pero pero fíjense que ya hoy que hoy que hemos hablado no ha sonado no y si lo tengo en vibrador que va a sonar pero ya ya le va a hablar pero entonces allá en Estados Unidos sabe que no tenemos leche Mauri para los cereales no no estoy contenta por otra cosa no hay que comprar leche ¿por qué está contenta? estoy contenta porque ya mi hijo Rivi tiene ya va a tener 15 años y ya le mire el cambio mire mi hijo ha pasado varias etapas flaco bueno tiernito era gordito como mi nieto así eran los dos muy gorditos luego crecieron como de 4 años flaco más o menos flaco luego cuando cuando llegamos a Estados Unidos algo gordito y luego luego cuando venimos al Salvador flacito pura espagueti pero ya ahora para tener casi 16 años ya está echando no está engordando no está engordando porque le gusta hacer mucho ejercicio ay lo miro yo haciéndole sí no sé no sé qué estás haciendo si estás seco le digo yo pero yo no sé para no sé qué en el cuarto allá se vuelve desde la puerta y en un volado así ay no sé qué estás haciendo y qué estás haciendo si estás seco pero ya está ya está echando carnita pero de joven de muchacho de adolescente va a ser cortachón ya va a ser adulto no va a ser va a ser como un poquito pienso ya va a ser como un poquito un poquito recio un poquito está el jodido bien bonito ahora estoy contenta ya ya le mire carnita ya le mire carnita denle la vitamina esta ve miren señoras y señores esta es la vitamina que está tomando Mr. Riven Day Day Mineral Daya Mineral no pero yo que usted no le dije en inglés Daya Mineral es bueno pero no se la den hace tres veces al día como indican no yo la doy un día por medio es formulación completa de vitaminas y minerales porque bueno yo la doy ¿cuánto vale? palabras mayores 1731 si no venden chiquitos pues chicas que por dos pues la de las manos bueno ajá entonces este Day Mineral déjale estoy dando de bebé porque lo que pasa es y yo no podré tomar de si no pero ya le lleve a hacer el examen general todo todo está bien ya le lleve a hacer todo el examen y lo voy a pasar al doctor a la doctora y la doctora me dijo no señora no se preocupe es normal porque está no está tan seco como usted dice está normal entonces como ya le voy a hacer el examen y me dice tranquila pero le digo no pero a él no le luce estar seco no porque no le voy a explicar por qué porque se le hacen las arrugas aquí ajá ajá y está joven para que se le hagan arrugas así el caminito ajá 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 usted recién vino y un bajón dios millo santo como que ella era a la calavera pero ahora usted ya 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 va agarrando el verdadero mauri ya tiene carnitas ya está bien más o menos y así bla 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 y entonces Rivi me ha costado más yo creo que Rivi hasta ahorita está él ya que el cuerpo ya se adapte diga ya somos salvadoreños y adaptarse a todo calor, frío, lo que sea a lo que caiga a lo que caiga pero hablando del café que usted me decía el café allá fíjate allá mínimo se gastan dos mil tres mil dólares en café al año por persona porque ese es un vicio pero si compras solo en el día y si compras y yo yo trabajaba en un lugar italiano donde a la par de ahí estaba el Don Quinton mire yo compraba el café en la mañana y en el tipo tres de la tarde el otro eran ¿sabe cuánto en café yo? ¿cuánto? más de doce dólares al día y ¿sabe a qué punto llegamos? ¿a qué? que yo les llevaba comida donde yo trabajaba y ellos me daban café sí yo me acuerdo que Mauri me decía me voy a ir temprano ya me voy y ¿por qué te van antes de la hora? le decía yo es que les voy a llevar pan les voy a llevar sí Mauri no mire si nosotros contáramos y todo usted se iba antes para llevarle pan a todo su compañero de trabajo se iba pasaba allá por la Castro viste de ellos sí le llevaba pancitos a todos y ellos le llevaban café no es que este es otro otro lugar de que le estaba hablando no no era un lugar italiano donde yo trabajaba yo le llevaba pizza ya le dije a la par estaba el donkey donut ajá y yo trabajaba a la par ajá y ¿sabe qué tenía a la otra lado? ¿qué? pollo Popeye ay pollo Popeye me gusta y ¿sabe qué hacía yo? también hacía negocio le llevaba pizza y ellos me daban pollo ajá ya sé yo iba con la al pollo Popeye le llevaba a los trabajadores le llevaba pizza y ellos te daban pollo ajá sí cuando quería el café con los del café ellos me daban donas me daban lo que yo quisiera y a cambio de hoy le llevaba espagueti no sé qué espagueti ajá pero el dueño el dueño del restaurante me decía anda negociando no era no era que aclarando el asunto va eh no yo sé cuando yo espere le voy a girar el apodo que me decían ahí Chepo me decían de apodo Chepo así me decían Chepo y ahí ahí trabajé como 3-4 años me decían Chepo Chepo vamos vamos Chepo me decían no pero por eso hay en ese trabajo pero yo cuando yo trabajaba en el Ted Bulletin y usted trabajaba en el otro de la par también yo veía que usted iba a negociar ajá usted llevaba porque usted trabajaba en el otro trabajo era comida americana ah pero con el manager con el manager allí solo de manager a manager también era manager yo veía usted llevaba de comida allí y ellos le decían vaya a preparar tal comida y tal cosa y tal cosa que es para nuestro restaurante y usted le intercambiaba era comida americana con comida americana ajá porque yo trabajaba en comida americana no es que es que mire es que para que contarle todas las cosas que suceden allá pero lo vamos a contar en otro video mejor pero ya lo vamos salud chau chau adiós vayas